Los 300 empleados de antibióticos quieren que la fábrica leonesa despegue por fin bajo la nueva dirección de ENERTY a la que van a exigir el lunes que pongan las cartas sobre la mesa y aclare todos los rumores que han surgido. De una vez por todas el lunes aclare toda la situación, aclare cuál es el futuro de antibióticos y hasta dónde están dispuestos a llegar ellos y a las administraciones que se impliquen y que aquellas ayudas que tengan que liberar para antibióticos que las liberen. Dicen que no es verdad que la planta esté parada, aunque sí ha habido picos de producción más altos que otros para evitar el stock y que en unas semanas comenzarán a producir un nuevo producto, el farmaceno, para una multinacional americana. Jamás se le ha transmitido por parte de la empresa que vayan a abandonar las penicilinas. Lo que sí ha dicho y se ha mantenido y es algo que veníamos reivindicando desde el comité de empresa desde hace más de 10 años es que había que buscar alternativas porque no puede depender antibióticos al 80% de las penicilinas cuando es un mercado que está saturado entre los mercados asiáticos y chinos. Además sería incompatible la idea de eliminar la producción de penicilina con la inversión que han hecho los nuevos dueños que preparan también una visita con la FDA para seguir produciendo penicilina y también sus derivados. ¡Gracias!